Hay una economía peronista, que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras. Es trabajo céntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón. Buen día, buen día a todos y todas. Bienvenidos, compañeros, compañeras, compañeres. Bienvenidos, bienvenidos todos y todas a una apuesta más de los números de Perón, como cada viernes. Gracias, una apuesta al aire del compañero Carlos Di Mare. Y se puede comunicar a la asamblea de Radio Rebelde, de esta familia y casa militante que es Radio Rebelde, al 11-26-90-8496-2690-8496. También, ¿sabés qué? No podés escuchar por YouTube, con arroba Radio Rebelde, AM740. También nos podés escuchar por la web, en minúscula todo, todo junto, Radio Rebelde, puntuar. O si no, por la radio abierta, como la radio tradicional de toda la vida, sintonizando AM740 y también AM570. Y también tenemos una repetición ahí con los compañeros de Canals, en la provincia de Córdoba, en el sur de Córdoba, a la FM Alma Canals, que nos sacan al aire siempre. Así que les mando un gran abrazo a todos los compañeros de nuestras radios seguidoras. También un saludo enorme a toda nuestra argentinidad, allá donde llegamos a través de las redes, por Twitter, AM740 Rebelde, también por Facebook, Rebelde AM740. O sea, que nos podés seguir, escuchar y comunicarte de diferentes lugares, con las redes sociales. Así que un abrazo grande a toda nuestra argentinidad, en todo nuestro país, y a la hispanidad que nos sigue también en el exterior, que a veces recibo mensajes el compañero de Alemania, de Italia, de Francia, de Latinoamérica, de México especialmente, también de Colombia, compañero Daniel Libreros, un abrazo grande. Así que nada, estamos saliendo al aire con nuestra editorial de hoy, la conciencia popular y la crítica y autocrítica a lo que estamos viviendo. ¿Sí? Listo. Buenos días, Ernesto, querido compañero. Estamos comunicados con Ernesto. Hola, Omar. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y compartir con tu audiencia también un saludo importante para ellos. Bueno, muchísimas gracias, querido Ernesto. Estamos hablando con Ernesto Nudeña, conducción del Consejo Nacional del Sindicato de Comercio de Zona Oeste, y aparte también forma parte del Secretariado de la Federación de Empleados de Comercio de República Argentina. En este caso, me tocó ocupar en el Gremio de Comercio la Secretaría de Acción Social, acá en el Oeste, que conduce el compañero Lerema, y a su vez, los compañeros de los distintos gremios en la región de La Matanza me dignificaron con el cargo de secretario gremial, por lo cual ya hace dos años estamos cumpliendo esta función, ¿no?, de secretario gremial, trabajando por la unidad del Movimiento Obrero del Distrito de La Matanza. Y bueno, importante, más de 80 gremios participamos en esta CGT. La CGT regional, que no es poco, yo te digo que la Confederación General de Trabajo, además tiene 74 regionales en todo el país, una de ellas es La Matanza, y estamos hablando con el compañero Ernesto Nudeña, que es nada más y nada menos que el secretario gremial, aquel que tiene la tarea de estar siempre atendiendo problemas, me imagino, y sí, hoy tenemos momentos difíciles de la Argentina con un gobierno que viene a trabajar para que el capital de la Argentina quede en manos privadas, ¿no?, es decir, en manos concentradas. Esta es la gran pelea de los unitarios y los federales, ¿no?, Acá el problema son las economías regionales, que no tienen inversión, a ver, ¿cómo va a producir un compañero de la región del norte si no tiene la provisión de energía? Es decir, ¿qué empresa podría asentarse en ciertas regiones donde no te garantiza la continuidad de la energía? Llámese energía eléctrica o energía a través del gasificado, pero bueno, es importante que la Argentina, y los valores que pagan los compañeros que quieran asentar una pequeña industria en estas regiones, porque en misiones, por ejemplo, se paga la luz más cara a la Argentina, siendo que la producen. El impacto ambiental lo tienen a través de Yaciretá ellos. Sí, sí, sí. Tanto, fíjate vos, que donde se producen corrientes desafectados por Yaciretá, por el ente binacional, y misiones, que tendrían que ser los más beneficiados o los más perjudicados. Sí, tendrían que tener energía eléctrica gratis prácticamente, sin embargo... No sé si gratis, pero a ver, es mucho más cerca la distribución, ¿por qué tienen que pagar la luz a un costo...? ¿Qué hacemos con la energía? La producimos en Yaciretá, la transportamos a Buenos Aires y hace de la repetidora que vuelve a la distribución. Sí, señor. ¿No? Sí, sí, sí. Esto es casi una estafa en grupos concentrados que se quedan con el dividendo del transporte de la energía. Segura, segura. Es decir, esto no es visar los contratos, esto dejarle gente que... si transportarla es nada ahí. Si la gente se come el impacto ambiental, si la represa le modificó la vida a esas regiones... Sí, no te queda para no dudas, sí, 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 conozco. Bueno, son los menos beneficiados de la Argentina. Tres años, tres, cuatro años viví ahí entre Encarnación y Posadas, así que conozco bien el palo porque teníamos Yaciretá y no más. Bueno, los que han tenido que emigrar los habitantes de esa zona. Claro, claro, claro. Porque las cotas del lado de Paraguay, lo que era la vieja ciudad, ya no está más, hubo que reubicarlo todo. No, no, de Encarnación se comió toda la zona baja, se comió prácticamente toda la zona baja, quedó la zona alta parte de Encarnación de Paraguay, que se comió prácticamente el 50% de la ciudad. Bueno, esto es lo importante, esto es lo importante de saber, esto es lo importante de que un programa interesante hable de estas cosas, ¿no? Porque si no, terminamos hablando de fútbol y el fútbol no nos modifica la vida, gane o pierde un equipo. Esto es lo importante de ver qué nos están metiendo cuando prendemos la televisión y son todo programas de competición de un escalón o del otro, de la casa, de la casa. Todo show, todo pan y circo, pero no hablamos de los temas importantes de la Argentina, que es ver cómo hacemos para que Argentina salga adelante a través de la producción y el trabajo, ¿no? Por eso digo, ¿quién va a invertir en un lugar donde no le garantizan la energía? ¿Quién va a invertir en un lugar donde, si quiero hacer economía regional, cómo? ¿Voy a pagar el insumo más caro industrial que en Buenos Aires? Por eso no hay erradicación de empresas muchas veces en el interior del país. Y de parte de la gente humilde que está afectada por los planes sociales, ya creo que hay dos generaciones que no conocen el laburo. De la gente humilde, la que está afectada... Bueno, esto es trabajar para romper la cultura del trabajo, ¿no? Cuando se generó el plan, de alguna manera, hacia el comodismo de algunas personas, y actuaron, en algunos casos, justificados para subsistir a aquellos que no tienen empleo, pero le quedó el comodismo alguno de no ir a buscarlo, o no pelear por el empleo. Y nosotros, el movimiento obrío debe cambiar, está bien. Pero para esto el salario también tiene que ser revolucionario, ¿no? Sí. Ahí, al respecto de eso, yo sé que ustedes tienen dos frentes de pelea bastante fuertes, que es el supermercadismo, el hipermercadismo, y aparte el comercio minorista, ¿no? De comercio y mayorista. ¿Cómo están las paritarias? Deben ser pura lágrima y discusión, me parece, ¿no? Mirá, hoy nosotros establecimos una paritaria y hay pymes de pequeña y mediana empresa que me dicen, me cuesta pagar el aumento. Claro. A ver, yo tengo, porque nosotros no podemos hablar de un empresario con dos trabajadores. No. Es una pyme con dos compañeros trabajadores. Sí. Tengo empresa, nosotros tenemos una realidad totalmente atípica de los demás, ¿no? Porque tenemos empresa de un empleado. Pero yo no puedo decir que es un empresario. Claro. Es un trabajador con un comercio cuentapropista que toma un empleado. Sí, sí, sí. Y si vos tomás nuestro básico hoy para un vendedor B, el básico de 760.000 pesos. Claro. Claro. Tenés que sumarle a eso la antigüedad del trabajador, porque nosotros tenemos una incidencia del 1% por año. Y quien tiene 10 años cobra los 760 más el 10% más de antigüedad. Y a eso hay que sumarle el premio de puntualidad y de asistencia, que es el presentismo, que eso imputa en un 8.33% más. Entonces estamos hablando de un sueldo de ya 900.000 pesos casi. Claro. Claro. Esto, para una pyme que tiene que pagar cargos sociales, se le va a un millón, un trabajador casi un millón y medio de pesos. Seguro. ¿Me explico? Seguro. Entonces, tenemos que ver, porque acá el problema no es pagar lo que le corresponde a un obrero, que es el que genera la riqueza de las empresas. Seguro. El problema es ver la rentabilidad de la pyme, que le hacen tributar igual que una multinacional, lo que pasa es que la multinacional puede descargar, de otra forma, la tributación positiva, ¿no? Y la pyme no puede evadir a nada. No, obvio. Entonces, los márgenes de utilidad que le han dejado a las empresas, hoy el Estado se lleva el 70, 75% de la actividad. Seguro. Y le ha dejado al empresario el 25 o 30%. Entonces, el empresario pyme tiene que pagar de ese 25 o 30% el salario del obrero, comprar la materia prima y tributar todo, todo en ese margen de utilidades. Entonces, no dan los números en la Argentina para la gran posibilidad de generar empleo. Y hoy tenemos que hacer políticas que generen empleo porque darle al privado la oportunidad, ¿no? Que tenga una mayor rentabilidad para que pueda pagar mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, más producción. Esto es alentar al empresario privado. El empresario privado, si el Estado se anima a sacarle la pata de encima, va a generar más empleo. Pero no está en discutir y derogar leyes, ¿eh? No, 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 no. Menos en la legislación laboral, no. Claro, por supuesto. Bueno, no está en decir que hay que modificar la ley para volver a explotar al obrero. No, eso no, ¿eh? Acá hay que hablar del socio mayoritario entre el trabajador y la empresa, entre el trabajo y el capital, es el Estado. Y ya tengo que el Estado hoy quiere volver a instalar el impuesto a las ganancias de los obreros y trabajadores. Sí, sí, sí. Una aberración que el obrero no especula con su esfuerzo. No lo podemos permitir. Es bueno explicarle a los compañeros que no conocen bien, cuando habla Ernesto Ludeña, querido compañero, habla del impuesto del Estado, hablando del Estado global, estamos hablando del Estado nacional, provincial y municipal. Son 163 impuestos. Los impuestos más caros son el IVA, el IVA compra, IVA venta, ganancias, ingreso bruto, sí, sí, pero además el impuesto principal, la tasa de higiene y seguridad, es casi un 50 y pico por ciento. Entonces, es una cosa... Ahí está conformando todo lo que el Estado socio tuyo, en las ganancias, y después no se hace cargo en las pérdidas, ¿no? Seguro. Porque hoy te cobran por presunción los impuestos, por adelantado. Sí, sí, sí. Porque te están cobrando... Anticipo de ganancias. Anticipo de ganancias, ganancias de que si a mí se me prende el juego al negocio, que ya te lo pagué y no te lo voy a poder reclamar. No, para nada, obvio. Bueno, esto de sentarse a una mesa y discutir cómo hacemos de todo para sacar a la Argentina adelante. Seguro. Cuando te hablo del impuesto a la cuarta categoría, el impuesto a la ganancia, cómo van a hacer tributar a un trabajador que dentro de su salario tiene desarraigo, tiene zona desfavorable, tiene el almuerzo, es decir, cualquier trabajador soltero en el sur supera ampliamente el salario que quieren poner, que es un millón ochocientos mil pesos. Claro, claro, claro. Porque no miden que hay al obrero que viene petrolero, que viene del norte a trabajar, o al minero que trabaja seis meses, me explico, o al embarcadillo que hace una marea de seis meses para la pesca de ciertos productos, como el calamar, como el langostino, es una pesca selectiva. Bueno, ese compañero, el desarraigo viene a ser una complementación dineraria en concepto de que un compañero se va a una marea de cuatro o seis meses, a veces hay que ver cómo, si tienen suerte de agarrar, llenar el barco en una marea de cuatro meses, a veces tarda seis meses el que busca el langostino, ¿no? Pero ese compañero se va seis meses de su pueblo a trabajar embarcado, y ahí cuando está la marea no se para, entonces por eso trabaja seis meses, descansa seis meses, hace una marea, ¿no? Pero ese compañero, si muere la mamá, no van a parar el barco para traerlo para el velatorio de la mamá. Un ejemplo, te pongo, eso se llama desarraigo, nace su hijo, su mujer embarazada, él está en alta mar pescando, recién lo va a ver a los cuatro meses, cuando vuelva. Eso se llama desarraigo, y por ese concepto que va con el desarraigo le quiere comer un impuesto. Es decir, el compañero que tiene zonas desfavorables, como decíamos, el petrolero, el minero, el que trabaja en barcadillo, temperaturas, temperaturas que no lo padece ninguno sentado en un sillón en Balcarce 50, ¿no? Segura. En la Casa Rosada. Segura. Que no entiende de la situación de... que tiene la inclemencia del tiempo en alta mar, ¿no? Que trabaja en temperatura menos 10 grados, menos 10 grados en alta mar, y no podés dejar, decir, no, hace mucho frío y no está algo a trabajar. No, 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 no. Cuando vas a pescar, tenés que hacer tu tarea, así hagas 12 grados bajo cero, al interperie, con tu abrigo correspondiente, y esperemos que no haya mucho oleaje, porque si te caes en el mar, eso es riesgo también. ¿Me explico? Todo eso hace conformar el salario del obrero, del trabajador. Y le quieren cobrar impuestos sobre esas cosas, no corresponde. Acá tenemos que poner que va a tributar a aquel que cobre más de 30 salarios mínimos vitales y móviles. Seguro. Seguro. ¿Me explico? Sí, sí, cariño. Porque acá van a pasar una red y van a quedar todos los trabajadores atrapados en ese concepto de la cuarta categoría. Sí, sí. Esto es cobrarle al que menos tiene y eximir al que más gana en la Argentina, que son las multinacionales, son los grandes empresarios. ¿Me explico? Sí, sí. Acá, escúchame, acá están haciendo que el obrero, que el que menos tiene, que el del plan social, paga el IVA. Algo que no se puede escapar, ingresos brutos. Fíjate que cobra lo que está cobrando hoy, 70.000 pesos por un plan social, tiene que tributar todo. Y las grandes multinacionales no tributan nada, al lado de que menos tiene, ¿no? Seguro, seguro. Sí. Es desigual el esfuerzo de cada ciudadano en la Argentina. Sí, sí. Aparte, es injusto. Es injusticia social. Eso es lo más grave de esto. La riqueza quieren eximirle del pago a la riqueza, quieren eximirle el pago de ganancias. Seguro. Y al que menos tiene la Argentina le quiere encargar toda la tributación. No paga ganancias, está excepto de impuestos, las operaciones financieras. Pero están, el que más ganó en la Argentina, que el sistema financiero, no tributa. Seguro, seguro. Entonces, ¿cómo le van a cobrar al pobre que cobra un plan de subsidio en la Argentina para subsistir? Y ese paga el IVA, y ese paga ingreso bruto, porque cada mil pesos que va al supermercado deja 600 en impuestos. Trae de consumo 400. Seguro, seguro. Es una locura, es una locura. Bueno, es una Argentina desigual. Seguro. Es una Argentina desigual. Acá hay que trabajar para igualar a la sociedad. Entonces, no podés sacarle la tributación a los que más tienen en la Argentina para aplicársela a los que menos tienen. Seguro, seguro. Es una locura. La vez pasada hablaba con los compañeros de Ceramista, ¿viste? La Federación de Obreros Ceramistas, lo mismo. Sí. Ellos ya tienen un básico. Moreira. Ah, Moreira. Y ahí tienen ya, ellos están en un básico ya de un millón, casi un millón 200. Los flacos hacen, qué sé yo, 20 horas extra. Y pagan, no pagan, recontra ganancias pagan. Entonces, no puede ser. Claro, pero le van a sacar el 35% de una escala que es mentirosa. Porque acá el problema va a ser cuando no actualicen la escala, o no lo actualicen en tiempo y forma. Porque este proyecto de ley hay que seguir discutiendo y hay que sacar directamente. No puede tratarse el impuesto, la ganancia. El obrero no especula. Cuando vos chimí a los sistemas financieros de pagar ganancias, y el obrero con el esfuerzo de su cuerpo, ¿qué va a especular? Nada. El obrero necesita darle un mejor bienestar a su familia. Sí, bueno. No especula con su esfuerzo. Sí. Cómo le van a querer sacar parte de su salario, parte de mejorar el estándar de vida de su familia. Si lo hace para poder tener un plato más de comida en la mesa, acá hay que ver la realidad de nuestros compañeros. Nosotros soportan en este momento, con el que tiene trabajo asalariado, su esposa y sus dos o tres hijos, sino que además tiene por ahí comiendo en la casa porque el hermano no tiene empleo hasta un sobrino o dos sobrinos. Segura. Esta es la solidaridad de la familia. Segura. Por favor, le van a sacar el plato de comida. El obrero tiene al hijo de un hermano viviendo en su casa porque su hermano está desocupado, entonces lo hace dormir, lo manda al colegio. Bueno, esto es la solidaridad. Quieren romper este esquema de solidaridad. A la madre que está jubilado, a los padres jubilados. Bueno. Ojalá. Por supuesto. Ojalá si te están sacando la posibilidad de que te jubile, te están corriendo las zanahorias permanentemente, te van a llevar a 70 años, todos los días el avance del capitalismo sobre el bienestar social que tiene la Argentina, que es un modelo en el mundo. Por eso quieren romper la Argentina. Para que no sea ejemplo en Latinoamérica, que los obreros no tengan derecho, que sus hijos se eduquen en una universidad pública y gratuita. Que el hijo del obrero no sea un profesional, que no tenga la posibilidad de ascender socialmente. Que sea un esclavo toda la vida. Esto es lo que tenemos que discutir en la Argentina. ¿Usted sabe las luchas que hay en Brasil todavía con Lula y compañía? Pensaba que estaba casi dos años de gobierno de Lula. La vez pasada me quedé... Y odio. Porque el 20 de noviembre allá, hablaba con un compañero que también es dirigente sindical de petroleros ahí del noreste, ¿viste? Bahía. Sí. El 20 de noviembre celebran, o sea, conmemoran, no celebran, perdón, el Día de los Negros, el Día de la Negritud. Y yo, pero flaco, ¿cómo? Me dice Omar, acá al 95% somos todos negros en San Salvador. Y el Intendente Blanco, y el Intendente Blanco, no sabe lo despelote que tienen con las paritarias, con los convenios colectivos de trabajo. Bolsonaro les arrasó todo. Bueno, no olvidemos que tratando de sacarle fuerza a través de debilitar las organizaciones sindicales. Sí, sí, pero de terror. Bueno, ahí tenés la CUT, muy fuerte, le sacaron el aporte de los trabajadores. El obrero, el trabajador, tenía que pagar de su bolsillo, no a través de la retención de haberes, del recibo haberes. Sí, sí, sí. Eso fue para debilitar la lucha obrera. Sí, bueno. A ver, yo te voy a dar un ejemplo. El otro día tuvimos un caso de un hipermercado acá en la zona oeste. Nos despidió de un total de 33 trabajadores. Chango más. Mamita, querido. Si no hubiéramos tenido una organización que pueda movilizar, que pueda asistir a sus compañeros en lucha, yo tuve cuatro días en lucha ahí, ¿eh? Mamita. Decía, hay que tener una estructura para soportar, al margen de los compañeros trabajadores que fueron solidarios con sus compañeros. Sí, 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 sí. Y totalmente acataron el plan de lucha, dejando sus tareas, solidarizándose con aquel que había sido despedido, en un cese de tareas, salir afuera. Pero el sindicato tuvo que asistir. Si esto no lo hubiéramos construido entre todos los trabajadores para el que lo necesite, y si no tuviéramos ese aporte sindical, seguramente no pudiéramos haber hecho fuerza contra un capital terrible que lo representa a una persona que fue legislador, que fue diputado nacional, que su negocio ya lo hizo cuando le compró a Walmart la cadena y creó Chango más. Mirá vos. Porque el lavado de dinero era su negocio. Presumimos que ya su negocio ya está hecho. Entonces hoy quiere desvincularse tal vez de alguna boca, por eso quiere sacar el pasivo de las empresas, porque él lo ve como pasivo al obrero, al trabajador. Qué locura. ¿No? Qué locura. Que tiene antigüedad, entonces que está sindicalizado. Entonces no, eso nosotros no lo permitimos. Y fuimos una compulsa, desbloqueamos todas las bocas de prestación que tiene en el oeste, que son nueve bocas, para que se venga, porque no quería cambiar su posición, su actitud. Y bueno, hicimos una medida de fuerza en las nueve sucursales, y pudimos firmar la conciliación obligatoria, que estamos, tenemos quince días por delante, ¿no? Está bien. Así que estamos en esta compulsa tratando de dignificar al obrero, al trabajador, siempre acá con la conducción del compañero Ledema, el Sindicato de Emplado y Comercio, que fue el que primero inició el plan de lucha. Porque esto había pasado ya hace un tiempo en Paraná, donde echaron diez y no pasó nada, fueron a la audiencia, había pasado en Santa Fe, en Salta, porque lo que yo empiezo a enterarme después. Sí, sí. Y si, y fíjate vos, Capital Federal, le echaron treinta y nueve inconstituyentes. No, meta. ¿Dónde está la central? Sí, sí, sí. Nosotros no, nosotros dignificamos, y a través de nosotros se plegó la zona de Neuquén, que me llamaron a ver qué estábamos haciendo, y me dijeron, mirá, nosotros no vamos a permitir. Entonces yo también me pliego, y lograron también la conciliación obligatoria, y después Bahía Blanca. Bien, bien. Así que, cuando un dirigente se propone luchar por sus compañeros y dignificar el empleo, la gente le acompaña. Eso es lo que te puedo decir. Por supuesto, porque usted conduce, ¿entendés? No son caudillos, sino que son conductores, por supuesto. Es decir, la autoridad política viene de la base, ¿viste? De la base de los trabajadores. Da igual. Entonces ahí tenés capacidad de negociación, de lucha, y aparte de apretar a la patronal, sino con qué vas a apretar. Da igual. Y a algunos pierden el sentido, ¿viste? Les gusta. Y bueno, pero eso será olvidarse de sus orígenes. Son así en la lucha, y sigo entendiendo la necesidad del otro como propia. Por eso, ante el primer cimbronazo nos pusimos al frente del conflicto. Muy bien, muy bien. Y así lo desarrollamos, y así pudimos revertir, o entendemos que pudimos revertir en parte esta situación. Sí, seguro. Porque, bueno, bajar la expectativa, la expectativa de venta, porque vender se vende, estamos en una localidad donde hay dos millones y medio de habitantes, te podés imaginar que todo el mundo demanda alimento. Claro, por supuesto. No es que deja de vender, por ahí tiene una expectativa de vender mucho más. Si este empresario fue y patrocinó el estadio de River Plate pagando más de 22 millones de dólares. ¿Entendés? 22.000 millones de dólares. Entonces, plata hay. Seguro. Sí, seguro. Aparte de lo que ha vendido en la pandemia. Seguro. Nosotros conocemos los números. Sí, por supuesto. Lo que ha vendido esta gente, lo que ha ganado en la pandemia, siendo los únicos que podían trabajar, hemos sido trabajadores esenciales, que hemos puesto la vida para que no falte el alimento. Seguro. Estamos hablando del distrito más poblado de la Argentina, La Matanza, ¿no? Donde vos abrí la puerta y ya empezó a vender. Seguro, seguro. Es decir, esta gente ganó fortuna. Y lo que han remarcado a fin de año, antes del fin de año, se han cansado de ganar plata y hoy dicen que en su perspectiva avizoran que puede bajar la venta. Pero nosotros no somos fuerza mayor. Acá no se puede aplicar fuerza mayor. Seguro. Sí, señor. Sí, señor. Así que bueno, compañero. Bueno, querido. Muchísimas gracias. Te pido disculpas, tengo otros compromisos y tengo que abordarlos, por lo cual es un gusto hablar con vos, Omar. Me quedo a disposición para otro día, que era charlando, y hablar de estos temas, ¿no? Que la gente empiece a recapacitar los temas importantes, ¿no? Que tenemos que abordar para transformar esta Argentina y que sea una Argentina inclusiva, con producción, con trabajo, para poder salir de esta situación en particular. Bueno, fundamentalmente, Ernesto, porque hay compañeros, una vez pasada hablaba con mi hijo, compañero de trabajo, de que no saben lo que es un sindicato, los derechos laborales que tienen, los pibes, pibes de veintipico de años, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que tenés cuatro canales que le pegan duro al... y no es basado en un hombre el movimiento obrero. No. Y el sindicato no es el hombre, el sindicato está por encima del hombre, es la organización sindical, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí, señor. Acá, acá no hay que hablar mal de... nunca del sindicato. Podemos hablar mal del dirigente. Seguro. Pero nunca del sindicato. De la organización. Es lo mismo que diga la CGT mala, ¿no? El dirigente puede llegar a ser malo. Seguro. O mi nombre en una organización, pero nunca la organización. Sí, señor. Acá se confunden, ¿no? Sí, señor. Y bueno, eso tenemos que trabajar nosotros porque a los jóvenes les tenemos que llenar de expectativa de vida. Sí, señor. Tenemos que trabajar para bajar la desocupación, ¿no? Porque el transformador social es el empleo. Educación popular y educación laboral, fundamentalmente. Bueno, tenemos que tratar de que, así como se formaron los hijos de otro, las nuevas generaciones también se puedan formar con esas posibilidades que tuvieron otros que hoy vienen a querer sacar del derecho a los niños, ¿no? A los niños del futuro. Sí, señor. A nuestra posibilidad de tener un ascenso social cultivándonos en el conocimiento. Sí, señor. Esto hay que defenderlo. Sí, señor. Bueno, Ernesto. Así que, bueno, Mar. Te mando un abrazo muy grande. Pero voy a seguir atendiendo. Gracias por la clase. Quedo a hacer la imposición para todavía que podamos hacer esta charla muy enriquecedora de la parte tuya. Claro. Gracias por la clase de hoy también, es muy buena. No, por favor, compañero, estamos para esto. Dale, un abrazo muy grande. Gracias, Ernesto. Hasta luego. Dale, que siga bien. Gracias, doctor. Bueno, nada más y nada menos con Ernesto Luzbeña, el Sindicato de Comercio Zona Oeste y aparte del Secretariado Nacional de la Federación de Comercio. Y, bueno, un dirigente sindical con todas las letras que sale a poner el pecho a todas las injusticias sociales y laborales que puedan surgir, defendiendo fundamentalmente la organización, que son los trabajadores. Hacemos una pausa. Escuchamos nada más y nada menos que Cantares con el nano Serrat. Y es una vieja versión muy bonita. Gracias. Gracias.